Máquina de guerra Máquina de guerra Máquina de muerte Máquina de muerte Estoy preparado para el trato duro Estoy preparado para el trato duro Estoy preparado para el trato duro Ay, adivinen Adivinen Fua Kawasaki Kago Greco Y Stripper Mi tatué a mi papá Lento Podemos ver como alguien está chambeando Y después este Aquí Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tienes que hacer así Después ponerte así Y después así Y después ponerte así Yo, yo, yo Entonces nos acercamos y fuimos a probar este nuevo lugar Y, marico, he pedido empanada de queso Y, o sea, yo quería que lo de me echaba, pero ¿Quién le gusta la empanada de queso? Alitas, quieres ganarte una propina para que te compres lo que quieras Mostra mis zapatos que queden muy brillantes No sé, la mejor cámara de seguridad que vas a querer comprar Esta es la cámara Wi-Fi de Seren Con ella, desde tu teléfono puedes vigilar tu casa desde cualquier parte del mundo Puedes controlar el movimiento Hablar a través de ella Además de que podrás recibir una notificación cada vez que detecta Córtala Sin romperme la escala Puta que porfiao Sale de ahí No, ya te pasaste Mira como las dejaste No, cutito, basta Mira ¿Es Harry Potter? Sí ¿La qué? ¿El Harry Potter? ¿El Harry Potter? Ahí está Me trae suave Me trae suave Me trae suave A ver tú, ¿Quién te gusta? ¿Pablo? Siéntate al lado de él Pablo, bésala No, ve No, ve Ay, ay, ay Se la entrega no va para que saque Bile, la entrega no va para que saque Ay, no, no, no Ay, Firu 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 Ay, Firu Firu la tapó Y así me va a dar el Firu esa vez a los ojeros Y acá no va a ser Vas a conocer al lector más rápido de la historia ¿Podrás igualar su velocidad? Yes, go on ¿Qué es eso? ¿Cómo los hombres se acomodan el pantalón? ¿Cómo las mujeres se acomodan el pantalón? Vuela, vuela Mira, mira este video, mira este video Ah, sí, ya lo vi Me vale verga Vas a verlo de nuevo Conmigo, ¿ok? Ok Mira, mira, mira ¡Ríjate! Hola Me venía a cortar el pelo Pero por supuesto, dígame ¿Qué corte quieres? Mira, déjame súper largo esta parte Pero acá rápame completo Acá atrás tíñeme Y acá déjame como si tuviera quimioterapia Oye, el cortecito va raro, ¿eh? Si así me dejaste la última época Concha de tu madre Está escribiendo otra vez Está escribiendo otra vez Está escribiendo otra vez Es una loca ¡Qué fuerte, güey! Chatumare, chatumare, chatumare No te muevas No te muevas No te muevas, monimierda Justo ahorita te tienes que mover No he tenido un buen día Así que te Si te sigues moviendo Te voy a usar como papel higiénico en el baño Eso Te estoy avisando, monimierda Tení un buen día Te estoy viendo Pobre por ahí Que estés moviéndote ahí Chatumare ¿Es en serio? ¿Justo hoy día? ¿Justo hoy día empiezan a molestar? ¿Quién es? A ver Aparecete, chatumare No me jodas, mierda No te ni un buen día Mari Ven aquí, gatito hermoso Eso Vamos a dormir Te voy a dar mañana lechecita Te voy a dar Te voy a bañar Y... Espera un momento Yo no tengo gatos Lo que compra mi esposa en Shine Lo que compra mi esposa en Shine Esta noche hay luna llena Se consigue No 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 Hoy les voy a enseñar a pronunciar bien las palabras en inglés, empecemos con ir, que se escribe G-O y se pronuncia G-O, despacio, así, G-O, ¿cómo se debe utilizar G-O? Se puede utilizar para dar apoyo, por ejemplo, vamos, 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 pueden decir G-O-G-O ¡Dámelo! 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 ¡No! ¡Por favor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le hice una broma al del autobús ¿Qué le hiciste? No, no me le pagué y no me subí También un pendejo en el autobús Me subí un malote La verdad, de corazón, gracias Porque la verdad, esto es lo que está haciendo vos, Per Eso es jodete Editalo Editalo Chicos, muchísimas gracias Esa te mata por puta medicalist Everywhere ¡Santa Claus eres tú! Esta, esta! Esta, esta, esta! Esta, esta, esta! Santa, esta No, 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 no. Entre tus manos está mi vida, Señor. No dejes que Rosalía entre a tu casa. Yo estaba súper tranquila en mi casa sacándole los piojos a Ariana Grande y a Adel cuando escucho que tocan la puerta y le digo a mi mayordomo de Adiyanki que va allí y la abra. Cuando él la abre era Rosalía. Y Rosalía me dice él, si Chama, será que me puedes dar un poquito de agua porque vengo caminando desde el centro y tengo demasiada fe. Yo le digo, está bien Rosalía, pero pasa y sírvetela tú porque estoy demasiado ocupada sacándole los piojos a Ariana Grande y a Adel. Y Rosalía simplemente pasa y se sirve su vaso de agua. Y cuando Rosalía se termina de tomar el vaso de agua y va saliendo, me doy cuenta de que ella tenía un bulto súper grande debajo de su camisa. Y le digo, Rosalía, ¿por qué tienes la barriga así? ¿Acaso estás embarazada? Y me dice, no, si yo no estoy embarazada, solamente que tengo 57 días que no voy al baño y por eso tengo el abdomen un poco inflamado. No le presté más atención a Rosalía y seguí sacándole los piojos a Ariana Grande cuando ella me dice, si yo también tengo sed. Y le digo, está bien Ariana Grande, tranquila, voy a buscarte tu vaso de agua. Y cuando voy a la cocina a buscarle el vaso de agua a Ariana Grande, me doy cuenta de que en la mesa ya no estaban los 89 plátanos que me había regalado Kylie Jenner por haberme robado la bicicleta. De los 89 plátanos solamente quedó un plátano y justamente en ese momento entró Libio y Rodrigo por la ventana con Maluma y me dice, Elsie, fue Rosalía que se robó tus plátanos. Yo la vi saliendo de tu casa y debajo de su camisa tenía todos los plátanos. Apenas salió de tu casa se los sacó debajo de la camisa, se los metió a Camila Cabello en un bolso y se fueron juntas en una bicicleta. Rosalía y Camila Cabello se unieron para robarme los plátanos. Así que ya lo sabes, no dejes entrar a Rosalía a tu casa. Rosalía y Camila Cabello Rosalía y Camila Cabello